Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer en el Barcelona contra la Ría Sociedad y sobre todo de algunas críticas de algunos supuestos aficionados culés hacia nuestro querido Barcelona, de que el Barça juega mal, vaya pena de partido, ta 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 y ta ta ta. Sinceramente pienso que no son culés o son madredistas haciéndose pasar por barcelonistas o no son culés de corazón. Sabiendo en qué situación hemos estado y en la que estamos ahora y sobre todo el esfuerzo faraónico que ha hecho Xavi con el equipo, pues solamente toca aplaudir y animar al equipo para que entre en puestos champions. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta juega al despiste con el fichaje de Lewandowski y que tiene prácticamente atado el fichaje de Erling Haaland para este verano. Y la fórmula sería la siguiente. Ventas de Griezmann y Coutinho, más la salida de Ousmane Dembélé, entre otros, que van a liberar la masa salarial. Más los patrocinios de Spotify y Arabia y el más que posible acuerdo con CVC. Haaland firmará para las cinco temporadas por el Barcelona siendo el jugador mejor pagado de la plantilla, como asegura la misma fuente. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.